El Departamento del Tolima es uno de los territorios que trabaja en equipo con el Gobierno Nacional para lograr que los jóvenes continúen con sus estudios de educación superior y consoliden sus proyectos de vida. Como gobernador del Departamento del Tolima y de la mano del Gobierno Nacional de nuestro presidente Duques, Ministerio de Educación, subsidiamos matrícula segundo semestre del 2020 en la Universidad del Tolima y en el IFID. 6.000 millones de pesos, Gobierno Departamental, Universidad del Tolima, 3.600, Gobierno Nacional. Hoy quiero agradecer al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República, a la ministra de Educación Nacional, a nuestro gobernador Ricardo Orozco, a nuestro Consejo Superior y al Consejo Académico, por haber hecho posible el sueño de tener una universidad pública, gratuita y de alta calidad, que benefició a 23.000 estudiantes que se encuentran distribuidos en nueve departamentos de Colombia. 23 municipios de Colombia que no tuvieron deserción. De esa manera, demostramos nuevamente que juntos podemos contribuir a tener una nueva historia, no solo para los departamentos donde hacemos presencia, sino para Colombia. Ese gran compromiso que hizo nuestro presidente con los estudiantes, con la comunidad académica, con los docentes, y para el 2020 el conservatorio recibió un incremento del 4%. Queremos expresar que estos recursos se ven reflejados en el mejoramiento de la calidad de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Muchísimas gracias, Ministerio de Educación Nacional. Muchísimas gracias, presidente, desde el Conservatorio del Tolima los saludamos y le damos la bienvenida al Conservatorio y al Departamento del Tolima. Una muestra más de que el gobierno del presidente Iván Duque cree en nuestros jóvenes y continuará trabajando para brindarles oportunidades a lo largo de todo el territorio nacional.